Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un video diferente No sé cuándo voy a subir este video Pero si habrán leído el título ya deben saber de qué se trata Y es para que vengan conmigo al desfile de aniversario de True Addiction En donde presentaron su colección de solsticio de verano Y de verdad que me encantó De dos maneras más adelante verán las piezas y el desfile También les voy a dejar unas fotos de la celebración Y creo que eso es todo De todas maneras revisen la caja de descripción para que vean todos los links Y también los links de unas amigas fashion bloggers de aquí en mi ciudad Porque sus vlogs son amazing y me encantan Entonces, pero antes, antes de dejarlas con el resto del video Les voy a hablar sobre mi outfit Y bueno, para comenzar con el outfit del día A ver, voy a voltear el iPhone A ver, así Estos cercillos son vintage, eran de mi mami A ver si los pueden ver, son como unos diamantitos Esta es una bufanda que era de parte de mi Bueno, de lo que fue mi vestimenta para el matrimonio de mi hermano Y me lo puse, me hice un lazo y lo estoy usando A ver, creo que sí Volteo aquí Y la estoy usando A ver, ahí lo pueden ver Con un lazo en la parte de atrás Y la uso también para sostener lo que es el osito Este vestido que es strapless y es en forma de A En un color Bueno, no sé si es verde, no sé si es amarillo No sé qué dicen ustedes A ver, aquí se ve mucho mejor el vestido Y es de Traki Lo estoy estrenando hoy Lo compré el año pasado, si no me equivoco Y por último Mis zapatos Que son de una tienda Que está en Lago Mall Que se llama Mystic Y son unas plataformas Que hacen el mismo color que la bufanda Y Mi cartera Que no la tengo a la mano Qué desastre Así que voy a hacer un cartel Y les muestro la cartera Y esta es mi cartera Que la compré hace un montón de tiempo En Lago Mall En una tienda que bueno, que ya no existe Y es una cartera súper sentimental Porque me recuerda A la cartera de Carrie Bradshaw Si recuerdan Ese capítulo de Sets in the City En el que Carrie cree haber perdido su Collar Pero lo tenía en la cartera Entonces siempre quise una cartera De estas así Con este tipo de brocha Y bueno, de verdad que me costó Muy, muy económica Y la compré hace mucho tiempo Y bueno, este es todo el outfit Espero que les guste Y que disfruten del video Un besote Mua Bye Mua ¡Gracias! 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 ¿What can you do? Chau. 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 Chau.